Hay que tomar en cuenta que este día continúa el plantón a las afueras de las oficinas del IMSS ubicadas sobre Paseo de la Reforma, casi al cruce con la calle de Toledo donde ha pernoctado ya algunos días un grupo de manifestantes los cuales están demandando mejores servicios para sus poblaciones ellos se encuentran sobre las escalinatas, han traído un ataúd han instalado incluso una ofrenda de muertos y una casa de campaña afortunadamente la circulación a través de Paseo de la Reforma no se ve afectado Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla